Hola 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 Hola. Buenas tardes, familia. Sergio. No sé qué. Hola. Hola. Buenas, Santi. Juanma. La ciclista 82. Hola desde Brasil. Hola. Buen día. Hola. Rússula Graciosa. Hola. Tere Carretero. Ana. Hola. Crispy de Kelos. Qué guay. Elena María Espinosa. Mujer de la Tarta Valencia. Hola. Hola desde México. Hola. Buenas tardes. Son las 19 y 4. A ver, los últimos paracaidistas. Hola. Buenas tardes. Hola desde Alicante. El Hornito de Mago. Muy bien. La Granere. La Granere. Sí, Duocero. Hola desde Bogotá. Hola. Hola. Desde Cartagena, Murcia. Qué tal. Coman los pasteles de carne. Hola. Bueno, buenas tardes. Son las 7 y 5. Vamos a empezar ya, que si no, al final nos liamos. Es que nos liamos. Hola desde Reus. Muy bien. Másanete de la Selva. Estamos todos. Todos han venido. Desde Venezuela. Muy bien. Buenas tardes. Espero que estéis bien todos y lo mejor posible vuestros seres queridos en estos momentos. El pan nos une. Es bonito estos ratitos. Parece que pasa el tiempo muy rápido. Se nos va tal y tenemos una cosa que compartir. Así que vamos con la sesión de harinas que habíamos planeado. Ya sé que me lo han acusado varios. Me lo han acusado que habíamos dicho de hacerla de la nevera. Pero, como he visto estos días que hay mucho cacao con las harinas, pienso que es más importante saber primero cómo usar la harina antes de usar la nevera. Porque si sabes usar la nevera, pero no sabes usar la harina, mala cosa. Lo primero es la harina, que es el ingrediente principal del pan. Entonces, vamos a ello. Tengo aquí anotadas, como los otros días, Dr. Pan, varias de vuestras preguntas para ir respondiéndolas. Pero, como os decía, lo que voy a intentar es hacer un discurso. Es desarrollar una idea para que podamos profundizar un poco y entender. No solamente Pepito dice no sé qué, Manolito pregunta no sé cuántos. Intentar hacer un poco un discurso. Entonces, antes de nada, tengo por aquí a Turca, que tiene un mensaje muy importante para vosotros. ¿Dónde está Turca? Turca, ven aquí. ¿Ven Turca? Muy bonita. Muy turquita. Hola, amigos. Soy Turca. Soy la perro panadera. Yo soy ciega, no veo nada. Y os quiero decir una cosa. No me seáis capulletes y leedme los comentarios antes de preguntar, porque yo soy ciega y los puedo leer. Así que no me seáis capulletes y leedme bien lo que ponen. ¿Verdad que sí, Turca? Esto es lo que les quería decir. Sí, que como me enfade y suba yo, os vais a enterar. Muy bien, Turca. Despedimos la conexión con los estudios de Turca. ¡Hasta luego, Turca! Era un mensaje. Me había dicho que os lo dijera. Entonces, leedme un poquitín. Hay que leer antes de preguntar. Y escuchar antes de preguntar. Venga, vamos con ello. Vamos con las harinas. He habido muchas preguntas. Muchas preguntas. Como ya había yo intuido, por eso he decidido hacer la sesión Doctor Pan de harinas. Lo primero de todo. Entonces, vamos primero con la pregunta más importante. Y es mucho cacao con la clasificación de las harinas. La gente se lía mucho. De hecho, yo creo que hay una sobreinformación. Entonces, la gente tiene un lío con las harinas. ¡Qué harina! ¡Qué harina! ¡Qué harina! ¡Es buena! ¡Es mala! Entonces, especialmente estos días de confinamiento, si habéis seguido las entradas que he hecho por Instagram, por Facebook, por Twitter, la idea esencial es que no hay mucha harina. En mi súper el otro día no había nada de harina. Encontré sémola para hacer migas. Hice un pan. De hecho, yo creo que todavía queda. Cogí la harina de hacer migas. Hice un panazo buenísimo. Fijaos, todavía me queda. ¡Estupendo! Esto con harina que, en principio, no la venden para hacer pan. Y es fantástica. Entonces, pensad que como sociedad, si tenéis un móvil, vivís en una sociedad más o menos rica. Tenéis wifi, tenéis internet y probablemente tenéis harinas. Hace no tanto tiempo, y todavía en algunos sitios del mundo, no tienen harina. Ahora estamos experimentando cosas que la gente ha vivido durante mucho tiempo y que, por desgracia, gente todavía en el presente experimenta. Y es la escasez. Entonces, cuando no tienes muchas harinas, tienes que hacer pan con la harina que tengas. Y ahí viene la gran cuestión. Que es una cosa que he dicho varias veces estos días y me habéis seguido. Y si no, os la digo ahora y es. Con cualquier harina, con cualquiera, con cualquiera, puedes hacer pan. Con cualquiera, con cualquiera. Pero no puedes hacer cualquier pan con cualquier harina. Y esa es una gran diferencia. Es decir, si tienes harina de garbanzos, ¿puedes hacer pan? Claro, hay muchos panes de harina de garbanzos. De la India a Italia, a Francia, a Argentina, la fariná, fainá, la soca... Muchos panes de garbanzos. ¿Puedes hacer un bríos con harina de garbanzos? Ahí te costaría más. Entre otras cosas, porque no tiene gluten. Entonces no subiría. Esta es la idea. Entonces vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces, clasificación de harinas. Abrir las orejas, porque vamos a ver. Hay dos ideas que la gente tiende a mezclar. Primero, lo que pone en algunos paquetes de harina, que es esto. Ahí. W. W. Eso habla de la fuerza de la harina. Es decir, cuánta chicha tiene la harina. Si va a ser fuerte o floja. Eso lo dice la W. ¿Quién tiene fuerza? Solo tiene fuerza el trigo. Entonces, el centeno, el maíz, no tienen fuerza. Los garbanzos no tienen fuerza. Solo tienen fuerza el trigo. Y cuando digo el trigo, digo los trigos. Las distintas harinas de trigo. La espelta es un trigo. El kamut es un trigo. Hay muchas variedades de trigo. Entonces, la fuerza solo se aplica a esto. ¿Vale? Preguntas que ha habido. Esencial. Y es. Cuando tú miras un paquete de harina. Te pone la cantidad de proteína. Entonces, una pregunta muy típico. Joan hacía una pregunta. Y es. Cuando en una harina pone X de proteína. ¿Es toda gluten? No. No es toda gluten. Entonces, es una buena indicación. Te puede indicar un poco por dónde van los tiros. Pero no vayáis como ciegos a más proteína, más gluten. Porque no tiene por qué ser así. Dependerá de las variedades de trigo. Hay algunas variedades que no tienen mucha proteína. Pero es una proteína muy buena. Y harán un pan con más cuerpo. O tendrán más fuerza. Que no es ni bueno ni malo. Hay otros trigos. Como la espelta, por ejemplo. Que tienen mucha cantidad de gluten. Pero no tienen fuerza. ¿Por qué? Porque su gluten es más flojo. Entonces, no vayáis como locos. Por norma general. Es una buena indicación. 8% de proteína. No todo es gluten. Pero suele ser una harina más floja. La masa será más extensible. Más fofa. Si tiene un 9 o un 10%. Tendrá un poquito más. Si tiene un 11% de proteína. Normalmente tendrá un poquito más. Como hemos visto. No siempre es así. Lo más sencillo. Uno. Miramos la composición. Pero esto es un poco. Como cuando vas a comprar. Arroz. O alubias. O pasta. A la tienda. Si te compras una marca que no conoces. ¿Cómo sabes cómo funcionará? Muy sencillo. Tienes que hacer un pan. Es así de sencillo. No. La harina no es distinto a cualquier otra cosa. Entonces. Hay indicaciones que te lo pueden dar. La más sencilla es. Coger la masa. Tú. Cuando cambias de marca de arroz. Cambias de marca de alubias. Cambias de marca de pasta. O cambias de patatas. El plato al que estás acostumbrado. Puede cambiar. Cuando cambias de marca de harina. Incluso la misma marca de harina. Puede cambiar de lote en lote. Entonces. Simplemente tendrás que hacer un pan. Como os digo. ¿Cómo puedes hacer una prueba para ir viéndolo? Muy tonto. Coges 100 gramos de harina. 60 gramos de agua. Que esto hace una masa de pan. Lo mezclas. Y te indicará. Si tiene mucha o poca absorción. 100 gramos de harina. 60 de agua. Por norma general. Hace una pelota. Hace una bola muy buena. Si la harina es muy fuerte. Y el gluten es muy absorbente. Normalmente la pelota será muy seca y muy dura. En cambio. Si la harina es más floja. Normalmente. La pelota será más blandita. Incluso puede que se te pegue las manos a la masa. Eso ya te está indicando. Cómo se comportará esa masa. Y si amasas esa pelotita de 100 gramos de harina. Y 60 de agua. Y la amasas en tus manos. Verás que al de 3, 4 o 5 minutos. Empieza a coger correa. ¿Por qué? Porque el gluten empieza a formarse. Con lo cual. Verás si la harina. ¿Por qué se dice fuerte o floja? Por eso. Porque tendrá fuerza. O será floja. Entonces la propia harina. Independientemente de lo que diga en el paquete. Te dice. Para qué vale. Si es más floja. Más extensible. A lo mejor no te hace un pan de mucho volumen. Ojo. Que no quiere decir que sea malo. Y si es más tenaz. A lo mejor no puedes usarla. Para hacer una masa estirada. Porque tendrá problemas. Ahí viene una idea esencial. Y es que. Contra lo que mucha gente piensa. El pan no se hace con harina de fuerza. El pan se hace con harina normalmente más floja. ¿Por qué? Porque si la harina tiene mucho gluten y mucha fuerza. Podría incluso poner en problemas el propio desarrollo de la masa. Esto es paradójico. Puedes pensar. Pues tengo una harina con mucha proteína. Y con mucha fuerza. El pan va a quedar así. Y resulta que puedes tener tanta, tanta, tanta fuerza. Que el pan se te quede demasiado compacto. Porque no le has puesto suficiente agua o no le has estado suficiente tiempo. Esta es una idea esencial. Entonces. ¿Cómo sabemos ya en un laboratorio cuánta fuerza tiene una harina? Para eso se usa una máquina que se llama el alveógrafo de Chopin. Que hace una cosa muy curiosa. Y es. En un agujero. Con un trocito de masa. Lo pones. Sopla una bomba. Y hace una bola. Como de chicle. Como un globo de chicle. Y estudian cómo se hincha y cómo se rompe. Esto define lo que denominamos fuerza. Y ahí hay una gran trampa. No sé si tengo por aquí. Mirad. Cuando esta bola se hincha. Define una curva. Y esa curva. Puede ser. Gráficos en 3D. La curva puede ser muy alta. Y cortarse. O la curva puede ser muy larga. Curiosamente. El valor W. Que hemos visto. En algunos paquetes de harina. Como decíamos. Viene dado. Por el área que define. La bola de aire. El globo de chicle. De la masa. Al hincharse. Entonces. Curiosamente. Estas dos. Estas dos harinas. Han descrito. Formas muy distintas. Esta es una harina más tenaz. Fijaos. Se hincha al principio mucho. Pero luego se rompe. Esta es una harina más extensible. Se estira. Curiosamente. Ambas tienen la misma área. Con lo cual. Ambas tendrían un valor W igual. A lo mejor pongamos. W 180. Que es uno muy de panadería. Pero resulta que. Esta que es una W 180. Y esta que es una W 180. Se comportarán totalmente distinto. ¿Por qué? Porque esta será más tenaz. Y esta será más floja. Con lo cual. La W está bien. Pero no os volváis locos. Que os sirva de indicación. Pero que sepáis. Que incluso una W misma. Puede ser diferente. No me voy a meter más técnico. Porque tampoco creo que haga falta. Pero que entendáis un poquitín. ¿Cómo se usa la W? En cualquier manual de panadería. Veréis. Normalmente. Menos de 100. 60. 80. W. Se dice que es floja. Para hacer galletas. Biscochos. Pasteles. Las panaderas. Panificables. Son un concepto. Que no es único. La idea de panificable. Es cultural. Depende del lugar. Y depende del momento. En el pasado. Se hacía pan. Con harina más flojas. Que hoy diríamos que son flojas. Hoy. Hacemos pan. Que hace. Con harina. Que hace un siglo. Dirían que era de fuerza. Y hay lugares. Como por ejemplo. Galicia. Donde el pan. Se hace con harina. Que en Valencia. O en Sevilla. Es de fuerza. Mientras que en Galicia. Es la de pan. Entonces. Quedaos con esta idea. La W. Por lo más general. Menos de 100. Se dice que es floja. Las panaderas. La panificable. 120. 130. 160. 180. Hasta 200. Media fuerza. Entre fuerte. Se dice 250. Más o menos. Y fuerza es 300. Gran fuerza. 400. 400 y pico. Una cosa así. Quedaos con la idea. ¿Qué sucede cuando aumentas la fuerza? Normalmente. Aumentas la capacidad de absorber agua. Que tiene esa harina. Con lo cual. Si empiezas a hacer tus mezclas. Que es una cosa muy guay. Atento. Porque vas a cambiar la capacidad de absorber harina. Perdón. De absorber agua. Entonces. Adapta. Dices. Ah. A lo mejor tengo una harina. Y es un poco floja. Le sumo harina de fuerza. Perfecto. Pero vas a cambiar la absorción. Ojo. Cuidado. Porque entonces la receta. No te vale para nada. Como os decía. La fuerza solo se aplica a los trigos. Trigo común. Espelta. Kamut. Sheisha. Candiales. Jejas. Son trigos. Tienen fuerza. Todo lo demás. No tiene fuerza. Segunda idea. Hemos visto la W. Que nos habla de la fuerza. Pero no es la única cifra. Que la gente le vuelve loca. Ha habido mucha gente que me preguntaba. Te escribo desde Alemania. Aquí pone. Unas cifras. T600. En Francia pone T55. En Argentina. Me ha escrito mucha gente. Aquí pone tres ceros. Cuatro ceros. Cinco ceros. Esto tiene fuerza o no tiene fuerza. Son cosas distintas. Una cosa es. El músculo que tiene la harina. Que eso no lo decide el harinero. Eso viene así del campo. Depende de la variedad de trigo. Y depende de cómo se haya cultivado ese trigo. Si tiene mucho abono. Si ha llovido más. Si ha llovido menos. Eso cada año varía. Pero lo que sí se hace en el molino es. Atención. De eso van todas esas otras cifras. Se tamiza. Y en los distintos países utilizan un código distinto para decir cuánto has tamizado. Entonces. La T45556580 de los franceses. El doble cero, triple cero, cuadruple cero de los argentinos. No indica la fuerza. Indica la extracción. Es decir. Cuán blanca o integral es la harina. ¿Cómo se hace? Normalmente se carboniza un kilo de harina. Y se pesan las cenizas. Entonces. Una harina con poca ceniza. Será muy blanca. Muy fina. ¿Para qué servirá? Depende de la fuerza que tenga esa harina. Pongamos el ejemplo de Francia. Francia tiene la T, la taza de cenizas. Y tiene 45. Muy blanca. 55. Blanca. 65. Ya no es tan blanca. Crema. 80. Ya no es crema. Es marroncilla. 110. Semi integral. Y 150. Integral. ¿Cuánta fuerza tiene? No lo sé. ¿Has usado un trigo de fuerza para esa harina? Es decir. Curiosamente. Tú puedes tener dos harinas muy blancas. Muy tamizadas. Ambas serán T45. Pero si el harinero quiere dársela a un panadero para hacer croissant. Que necesita fuerza. Usará un trigo de fuerza. Y esa T45 será fuerte. Si el harinero quiere dársela al panadero para hacer magdalenas. Usará un trigo. Flojo. Esa T45 será floja. Ambas T45. Ambas blancas. Muy blancas. Pero serán de distinta fuerza. En Argentina pasa igual. A ver. Amigos de allá. Me ha escrito mucha gente de allá. Ay. Voy a decir un paréntesis para la gente de allá. Llevo dos años seguidos yendo a Argentina a dar cursos de pan. El primer año iba como se dice acojonado. ¿Por qué? Porque había escuchado tantas veces que allí no se consigue harina. Que la harina está muy mal y no sé qué. Que yo iba asustado. El primer año que di clase en Argentina me pasaron unas harinas fantásticas. Recuerdo molino mayal, una que era reserva paititi, muchas harinas. Y eran todas fantásticas. Entonces, lo de que no se puede encontrar en Argentina es mentira. Buscad un poco más de harina. Como me enseñó mi amigo argentino Máximo Cabrera, un dicho que me encanta es, si te gusta el Durano, bancate la pelusa. Buscad un poco más. Se encuentran buenas harinas en Argentina. Lo mismo en Chile o en Uruguay o donde sea. Entonces, ¿cómo es el sistema allí? Allí, que de hecho, yo no sé para qué está Google. Porque yo esto lo he encontrado en Google. Está el Códice Alimentario Argentino, que en el artículo número 9 indica cómo son las harinas. Lo podéis buscar. Entonces, ¿cómo son? Igual que los franceses o los alemanes, carbonizan un kilo de harina y pesan las cenizas. La cuádruple cero es la más fina, la más blanca. La triple cero es blanca. La doble cero es blanca cremosa. Y la cero es ya cremosa más oscura. Igual que los franceses o los alemanes, con dos o tres cifras. De hecho, la cuádruple cero argentina es la T45 francesa. La triple cero argentina es la T55 francesa. La doble cero es la T65 y así sucesivamente. Esto nos habla no de fuerza, como decía. Nos habla de la extracción. Cuánto se cierne, cuánto se tamiza la harina. Que eso condicionará cómo es el pan. Una pregunta que ha salido varias veces es... Que a mí me parece muy sorprendente. Varias personas me han preguntado ¿Se puede hacer pan 100% integral? ¡Claro que se puede! ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¡Claro que puedes hacerlo! Otra cosa es que quieras un pan 100% integral que sea esponjoso y alto y fino como un pan de harina blanca. No, no lo va a ser. Lógico y normal. Lo bueno que tiene cada tipo de harina es que otorga al pan unas características. El limón es más ácido que la naranja. Muy bien, es lo bueno. Bueno, entonces, yo cuando hago pan integral o cuando hago centeno integral sé que van a ser un poco más densos. Ojo, no tienen por qué ser un ladrillo. Ahora veremos cómo se hace. Pero celebro ese mordisco jugoso. En el pan que os acabo de enseñar este pan está hecho con harina de sémola de trigo duro para hacer migas en el sur de España. Este pan es un poco más denso y jugoso que el pan de harina blanca. Y eso es maravilloso. Tenemos que entender cada harina y celebrar para qué vale cada harina. Entonces, cosas importantes. Primero, que me habéis preguntado también, el color de la harina. Evidentemente, si yo muelo la harina nunca será negra, ni muy oscura. Dependerá del color de la cáscara. Pensad que hay cereales cuya cáscara es violeta, hay cereales cuya cáscara es negra, azulada, verdosa, gris, como el centeno. Pero por norma general, hablando de trigo sobre todo, será de color crema o un poco marrón. ¿Veis? La harina no será muy oscura. Será beige. Según la vamos tamizando más, será cada vez más blanca. Entonces, ojo, porque hay una cuestión por la cual no sé por qué, al pan de centeno siempre se le echa malta tostada, como un escafé, un colorante, para que parezca marrón. Pero el centeno, tú haces un pan de centeno y no es marrón oscuro. No, es beige. No tiene por qué ser. Entonces, ¿cómo hacer un pan 100% integral? Importante entender dos cosas. Una, el salvado, el afrecho, va a molestar al gluten en su desarrollo, va a cortarlo, va a pesar. Ese es el motivo por el cual el mismo trigo lo tienes en blanco o lo tienes en integral y el blanco subirá más porque tendrá más capacidad de retener gas porque no tiene el salvado molestando. Lógico y normal. Entonces, eso para empezar. Segunda cuestión, la harina integral tendrá todos los componentes del grano. El salvado, el afrecho, la cáscara, el endospermo, que es lo blanco, y el germen, que es como la yema del huevo frito, donde está el sabor, donde está lo bueno. Entonces, cuando tú haces un pan integral, sabrá súper rico. Perderás un poco de volumen, pero el sabor será incomparable. Sabrá a lo que, si escuchas a alguien que haga vino, ellos siempre hablan y nos llevan mucho por delante, y ellos hablan del terroir, de que el vino sabe a dónde ha sido cultivada esa viña. Esa idea en pan, los panaderos tienen mucho que aprender. Yo hablo mucho con muchos amigos panaderos y siempre miras cómo hacen los del queso y los del vino. El pan es muy interesante que reproduzca de dónde viene. Entonces, que sepa a lo que sabe el cereal. Entonces, la harina integral sabe a todo el cereal. Y tienes unas cosas maravillosas ahí dentro. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Uno, echar más agua por norma general. Si a un pan de harina blanca le echas una cantidad de agua, la que sea, dependerá de la harina. Si es una harina más fuerte, hemos visto que absorberá más agua. Si es muy integral, absorberá más agua. Entonces, si a una blanca le echas una cantidad X de agua, a una integral le tendrás que echar un poco más. Y una pregunta que me habéis hecho mucho es ¿cuánta más? Y esa pregunta no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque hay miles de molinos, miles de variedades de cereal y simplemente cada uno es diferente. Igual que si tú te compras 25 paquetes de pasta de marcas diferentes, todas están hechas con trigo duro, pero todas se cocerán en un tiempo distinto. No puedes hacer un discurso de que la pasta se cuece en 7 minutos. Y no puedes hacer un discurso de que si a la blanca le pongo 650 de agua por kilo de harina, la integral le pongo 680. Puede que te valga en muchos casos, pero a lo mejor será un poquito de observación y también para eso valen las recetas. Y una cosa esencial, equivocados, fallad, aprended. Si no te equivocas nunca vas a aprender. Entonces, tienes que ir ya con la sospecha de que esa harina te va a absorber un poco más de agua, con lo cual si por un kilo de harina yo a este por kilo de harina le puse 700 gramos de agua, porque la sémola absorbe bastante. Si fuera uno integral a lo mejor le pondría para empezar 40 o 50 gramos más de agua por kilo, seguramente. Yo cuando hago un integral ya os digo que es muy difícil porque varían mucho las distintas variedades de trigo, pero un integral en trigo fácil, 720, 750 de agua es normal que los coja. Segunda cuestión, sobre todo para los que usáis amasadora, mucho cuidado con amasar demasiado la masa de harina integral. ¿Por qué? Porque el salvado la degradará. ¿Qué se suele hacer una técnica muy chula para que tu masa integral salga bien? Amásala poco, lo justo para mezclar, no demasiado. No busques un desarrollo maravilloso y una membrana, no. Deja que eso suceda a lo largo del tiempo. Entonces, hidratamos más, amasamos menos, pero durante la fermentación vamos incorporando una serie de pliegues. Vamos plegando la masa como si fuera hojaldre. Vamos plegándola hasta conseguir un poco de estructura. Y otra cosa importante es que las masas con trigo integral, con harina integral, son más delicadas y no tienen la misma tolerancia a la sobrefermentación. Es decir, si yo estoy fermentando un pan con harina blanca, se hinchará, se hinchará, se hinchará. Como vimos en el vídeo de fermentación al que os remito si no lo habéis visto, como vimos en el vídeo de fermentación el otro día, un pan fermenta, fermenta, fermenta y si no haces nada, sobrefermenta y se cae. Ese es el típico pan que se cae. Pues cuando tiene harina integral, esa línea roja de sobrefermentación es muy fina y si te pasas, se cae enseguida. Con lo cual, tienes que andar muy atento con la sobrefermentación. Una estrategia muy interesante para ello, ¿cuál es? Jugar con la temperatura. No sé dónde tengo el termómetro. De lo que he hablado hoy en mis redes sociales ha sido la temperatura. Si estás haciendo un pan con el nene integral, yo lo tendría, tal vez, un truco chulo, es un poquito más frío de lo normal. Ponle 22 grados, ponle 23 grados, 21 grados, un poquito más frío. De esa manera va a ir menos rápido, va a haber menos degradación y te va a dar un poquito más de control. Tampoco lo tengas helado, no lo tengas a 15 grados porque el pan se va a venir abajo de lo frío que está. Esa es una idea para trabajar bien un poquito el tema del integral. Más cosas. Importantísimo. Mezclar harinas. Esto es una cosa que la gente le tiene mucho miedo y tenéis que mezclar todo, todo lo que os caiga en las manos. Blanca con integral, de fuerza con floja, de distintos cereales. Por ejemplo, el maíz es muy rico pero no tiene gluten. Es dulce, es exquisito, la corteza del maíz sabe maravilloso. Si yo quiero hacer un pan de maíz pero que esponje, le puedo poner una harina con más fuerza. ¿Para qué? Para que se hinche más. Si tengo una harina de centeno que me encanta pero quiero mezclarla, conseguiré un pan más esponjoso. Luego veremos cómo hacer un centeno sin mezclarlo. Pero tened esta idea. Harina de avena, veo que preguntan por aquí. Por supuesto, la avena es maravillosa. Lo que tengáis por casa. Incluso cosas que no son harina en sí. Podéis machacar unos garbanzos, unas arvejas, lo que os dé la gana. Atención, si os han sobrado unos macarrones cocidos, unos espaguetis cocidos, los podéis machacar y ponerlos en vuestro pan. Podéis meter lo que queráis. No hay límite para las cosas que puedes mezclar. Entonces mezclar es siempre triunfar porque te llevas lo bueno de los dos mundos. El sabor, la estructura. La idea es mezclar los panes. Más cosas. Hemos visto cómo identificar las harinas. La prueba del algodón es haz una masita para ver de qué va esa harina. Cosas especiales que me habéis preguntado por aquí. El centeno. El centeno es un poco distinto. He estado hablando sobre todo refiriéndome a los panes más importantes de nuestra cultura que son los trigos. El trigo, la espelta, el trigo duro, el camut, todo eso son trigos. Se rigen más o menos por el mismo factor. Porque el trigo es más o menos lineal. Más fuerte, más flojo, pero es trigo. El centeno es muy distinto y sí que lo tienes que trabajar diferente. El centeno, si os fijáis, ¿de dónde se cultiva el centeno? Normalmente, en climas fríos, húmedos, donde el trigo no se da muy bien, por eso el centeno es santo y seña del norte de Europa. En Alemania, en Suecia, en Rusia, en esos países de clima frío, el centeno se ha dado muy bien y han desarrollado durante siglos muchas técnicas para el centeno. Y se han dado cuenta de que el centeno funciona mejor cuando la masa es más bien ácida. No es casualidad, si probáis panes alemanes o suecos o rusos, son más fuertes de sabor y no es un capricho. No es que no sepan comer ni que no tengan paladar. La acidez de un pan de centeno es una necesidad tecnológica, por decirlo así, para que el centeno salga mejor. Entonces, la masa madre natural, la masa madre, es ácida, te facilita el trabajo del centeno. Entonces, si queréis pan de centeno 100%, aliaros con la masa madre y un truco muy interesante, una clave esencial para trabajar el centeno es la temperatura. Un trigo, esta tarde os ponía en las redes sociales que la típica masa de trigo la tienes a 24 o 25 grados, bien, perfecto, 26, 27, si estás con masa madre, no pasa nada, perfecto, muy bien. En centeno, cualquier manual alemán de panificación te dice que los panes de centeno te subas a 28 o 30 grados, 32 grados incluso, para que el centeno sea más esponjoso y se trabaje mejor. Entonces queremos una masa más ácida de lo normal, vuestra masa madre tendría que estar más madura que para un trigo y queremos una temperatura mayor y igual que en el caso de la harina integral de trigo, el centeno hay que hidratarlo más porque el centeno tiene trampa y esto es muy interesante para los que estéis preocupados por la fibra y el tema saludable. Yo a veces oigo hablar a nutricionistas, no sé si habrá algún nutricionista, siempre preocupados por la fibra, por la fibra, por la fibra y esto está muy bien. Curiosidades del centeno. Un centeno claro, no integral, tiene más fibra que un trigo integral, ¿sí? De laboratorio. Entonces, puedes hacer un pan de centeno muy esponjoso utilizando centeno claro, no centeno integral y aún así estarás tomando más fibra que con un pan integral de trigo. Pero, esa fibra está ahí, es decir, esa fibra absorbe mucha agua, con lo cual, el centeno, aunque sea claro, tendrás que sobrehidratarlo mucho más que el trigo. Si en un trigo habitual decimos que podemos poner por kilo de harina 650, 700 gramos de agua, una receta muy normal, para un centeno por kilo de harina muy fácil le puedes poner 800 gramos de agua. ¿Por qué? Porque absorbe mucho. Es un poco la idea. Me habéis preguntado por aquí el sarraceno, lo veo. Importante, el sarraceno no es trigo. Yo prefiero utilizar uno de sus otros nombres, se llama alforfón, porque el trigo sarraceno, entonces, el sarraceno no es ni trigo, ni es un cereal, ni tiene gluten. Es otra categoría, no tiene, luego hablaremos de pan sin gluten. El camut, aquí quería llegar, sobre todo para la gente que nos está viendo desde el Mediterráneo, yo estoy en la isla de Ibiza, gente que estáis en Valencia, en Andalucía Mediterránea, en Cataluña, en las Baleares. El camut es una cosa muy curiosa. A mí me llevan un poco los demonios con el camut. Quiero decir, no deseo nada malo a la marca camut. Camut es una marca registrada, no es un cereal. Camut es un trigo que un señor en Estados Unidos le puso un copyright, le puso una marca registrada y lo vende bajo su marca registrada. ¿Qué trigo es el camut? Cosas increíbles de la vida. El rey de los trigos desde hace milenios en el Mediterráneo es el trigo duro. El primer pan de Europa que tuvo denominación de origen protegida se hacía con trigo duro. En Andalucía, en el Magreb, en Marruecos, en Argelia, en Italia, en muchas zonas de Europa se hacían con trigo duro. Es ese trigo amarillento y granuloso, la sémola. El pan se ha hecho con eso desde hace milenios. Resulta que ahora en el Mediterráneo una marca americana vende un trigo de la misma familia, cuatro veces más caro y todo el mundo aplaude con las orejas. A mí me llama la atención poderosamente. Es como si alguien de Estados Unidos viene con una sopa fría de verano hecha con tomate, pepino, ajo y aceite y le pone un nombre y la vende cuatro veces más cara que el gazpacho. Pues sería llamativo. Entonces el camut, volviendo, que se me voy un poco, el camut es un trigo turgidum de la familia de los trigos duros, tetraploide. Entonces, amasado corto. Normalmente no amaséis muchísimo y ganarle igual que el integral con pliegues durante la fermentación un poquito de estructura. Al camut o a los trigos duros le suele pasar una cosa que es la opuesta al centeno. El centeno viene del norte de climas húmedos y a veces no es raro que los granos se humedezcan o haya demasiada humedad. Eso condiciona, no me voy a meter en cosas técnicas, pero condiciona el desarrollo de la masa. El trigo duro viene del sur. Son trigos de campos de secano. Es un trigo muy enjuto y a veces tiene un problema y es que es muy seco y eso hace que no fermente con gran velocidad. Una idea muy interesante es tú coges tu harina de camut, trigo duro, sémola, este tipo de trigos amarillentos y granulosos y la mezclas con el agua de la receta. La juntas y no haces nada. Esto se llama autólisis y la tienes así 30, 40, 50 minutos y luego añades el resto y haces el pan. Esto te mejora el desarrollo del camut o de los trigos duros y está muy bien y es fácil, es gratis por decirlo así. Por aquí me estáis preguntando ¿espelta? La espelta es un trigo. Es un trigo exaploide de la misma familia que el trigo común son primos hermanos, se comportan muy similar. De hecho, no hay una espelta. Yo he usado muchas espeltas. Hay espeltas que se comportan casi como el trigo. Hay espeltas que por norma general son más flojas. Igual que el trigo común que es flojo. Por eso tampoco... Entonces, ¿qué sueles tener que hacer? Acordaos de lo que os he dicho del integral. Poco amasado. El gran problema de la espelta sobre todo con amasadora es que lo sobre amases. Si le metes muchísima caña en la amasadora lo vas a desgraciar y luego se vendrá abajo. La espelta, amasado corto, plieros durante la fermentación. Veremos, dentro de dos o tres días haré un doctor pan especial, nevera. Para la espelta y los integrales la nevera le viene muy bien. Así que os emplazo para cuando hago el pieto de la nevera. No me quiero meter ahora para que no se nos haga muy tarde. La nevera le viene muy bien a estos panes. ¿Por qué? Porque son más bien flojetes que la sheisha, me preguntaban por aquí. La sheisha es trigo común. Es una variedad de trigo común. Pero suelen ser flojas. Muchas variedades, como os decía al principio del vídeo, muchas variedades de trigos antes eran flojas. Si miráis cuadros antiguos, los panes eran así. Si miráis cuadros del siglo XVI, XVII, no había muchos panes así. Solían ser así. Porque un trigo más o menos flojo lo que hace es un pan así. Y es normal, no es ni bueno ni malo. Entonces, este tipo de variedades tradicionales muchas veces son más flojas. Con lo cual, hay que tratarlas como se ha hecho desde siempre, imitando la manipulación manual muy delicada. Dándole pliegues, dejándole que fermente. Y el frío, curiosamente, le viene muy bien porque lo retiene y evite que se cae. Lo veremos en el próximo vídeo. La cebada. Preguntaba My Little Bakery Nuria. La harina de cebada. Entonces, preguntaba si se podía hacer un pan de cebada. Esto es muy curioso y con esto voy a enlazar a las harinas sin gluten que me habéis preguntado muchos. La cebada es el cereal en España. La cebada es el cereal más cultivado por extensión. Pero no se hace pan. Si te vas al norte, la cebada es muy cultivado. En Alemania, en Dinamarca, en estos países. Pero si os fijáis, no sueles encontrar pan 100% cebada. En Suecia, yo conozco un pan fino, Thunbrot, que se hace con cebada. Pero no es muy normal. Entonces, si tienen pan de centeno 100% y no les asusta que sea más denso y les encanta y a mí me encanta, ¿por qué no lo hacen en cebada? Resulta que no todos los cereales tienen el mismo sabor y no son tan ricos. Yo he hecho 100% cebada y lo que me di cuenta y entendí por qué en Alemania no se hace 100% cebada. Las características plásticas son muy parecidas del centeno, más o menos, pero el sabor no es nada del otro mundo. Haces un 100% cebada es un poco áspero. En cambio, si le pones el 10, el 20, el 30% de cebada a tu pan de trigo o con centeno, el sabor sube una barbaridad. Entonces, os animo a que uséis cebada. Probado hace un 100%, te das cuenta por qué no se hacen panes 100% cebada. Porque no es tan no es tan fuerte. Me estáis preguntando por el tritordeum. El tritordeum, como dice su nombre, es un cereal nuevo que han creado hace poco en España cruzando trigo, tritor, y cebada, ordeum, en latín, como ordi, en catalán. Tritordeum es un cruce de trigo con cebada. ¿Y qué trigo han utilizado? Trigo duro. Por eso el tritordeum es como amarillento, porque tiene trigo duro y el saborcillo que deja al final es muy de cebada, porque tiene ese ordeum. Entonces, para trabajarlo se comporta un poquito como un trigo duro, pero le pesa la cebada. Es normal que el tritordeum sea un poquito más denso, aunque puedes hacer cosas muy majas con tritordeum también. Entonces, enlazando la cebada con el sin gluten. Amigos sin gluten. Yo no me dedico al gluten. He hecho pan sin gluten. En mi segundo libro estuve haciendo muchas pruebas porque hay varios panes sin gluten y aprendí varias cosas. Hago un buen pan sin gluten. Yo lo que veo de la gente que se anima a hacer pan sin gluten es que muchas veces, a diferencia de la gente que se pone a hacer pan con gluten, cuando haces pan sin gluten a veces lo haces por necesidad. Cuando haces pan con gluten a veces lo haces por ¡ay, me apetece! Y eso es una gran diferencia. Yo el gran problema que veo con la gente que empieza a hacer pan sin gluten no es que no sepa hacer pan sin gluten. No. Es que no sabe hacer pan. Entonces, yo sé hacer pan. Mi primer pan sin gluten estuvo muy bien. Se podía comer y era esponjoso. Entonces, la gente que estáis con el pan sin gluten, sobre todo si estáis empezando, yo os recomendaría que os pusierais las pilas incluso con libros de pan con gluten en fermentación, masas madre, horneado, todo lo que estoy diciendo en estos vídeos, el 90% os vale. ¿Qué no os vale? La estructura. Pero eso está superado. ¿Por qué? Porque la harina sin gluten le falta, evidentemente, el gluten. ¿Qué le ponemos? Cosas que hagan de gluten. Por ejemplo, pectina, xantana, agar-agar, el mucílago del lino, el mucílago del psilium, que es un plantago ovata. Hay una cosa que se llama hidroximetilpropilicelulosa, E464, que también es... Hay mil aglutinantes. El tema es, a los panes en gluten les ponemos aglutinantes. Y una vez le has puesto el aglutinante, está solucionado. La esponjosidad en sin gluten está solucionada hace años con cualquiera de estos aglutinantes. Podéis ver mil recetas. Problema. Que esto es lo que yo vi con la cebada. Yo cuando me puse a hacer pan sin gluten, no echaba de menos la esponjosidad, porque está solucionado. Yo echaba de menos el sabor. Y el gran problema que yo veo en sin gluten es encontrar tu mezcla que te sepa rica a ti. ¿Por qué? Porque para hacer pan sin gluten a veces se abusa del almidón que no tiene sabor y acabas con un pan que, aparte de cocineros nutricionales, que es muy interesante, no sabe a nada. Un almidón es como la nada. ¿Esponjará? Sí, pero no sabrá a nada. Entonces yo os animo a que mezcléis cosas integrales. Arroz integral, maíz, sarraceno alforfón de lo que hablábamos antes. Puedes mezclar, pero id a la búsqueda del sabor. Yo cuando hice pan sin gluten, curiosamente, ¿de qué me di cuenta? Me di cuenta de que el trigo y el centeno no nos gustan solo por el gluten. Nos gustan por su sabor, porque saben muy ricos. La cebada, como os decía hace cinco minutos, yo he hecho 100% cebada y me di cuenta por qué no hay pan de molde 100% cebada en los recetarios europeos. No lo hay, porque no es tan rico. Entonces el desafío para mí en sin gluten es encontrar la mezcla. Como os digo, yo no me dedico al sin gluten, os remito a sitios que se dedican al sin gluten. Por ejemplo, Jordi, Jordi Vos, muy majo, tiene una web que se llama mamafermenta.com, Teba González. Hace sin gluten muy bien y encima es doctora especializada en celiaquía. Su blog se llama lachicadelasrecetas.com. La chica fantástico también. Buscar vuestros recursos. Vamos a ir acabando que me estoy liendo. Pero como veis, en sin gluten y en con gluten es lo mismo. A las levaduras y bacterias de la masa madre les da igual el gluten. Al horno le da igual el gluten. En realidad, menos en la cuestión de estructura te da igual. Los puntos del proceso son los mismos. Una pregunta que me hacía Natalia is different. No sé si en Facebook o en Instagram, no me acuerdo. Y esta me ha resultado muy curiosa y es yo compro la harina en un obrador porque tiene menos aditivos. Y me ha dejado pensando. Entonces, en España la gran mayoría de los obradores usan aditivos. Entonces, que compres una harina en un obrador no quiere decir que no tenga aditivos. De hecho, a veces, depende del obrador, será la garantía número uno para que tenga aditivos. Algunas de las harinas que compras en un supermercado tienen aditivos. Yo, por ejemplo, los mix del Lidl me suena haber leído que tienen aditivos. Aparte de levadura y otras cosas. Quiero decir, los aditivos están permitidos por sanidad. No te vas a morir si te los comes. Simplemente, si yo quiero hacer un pan y estoy controlando el proceso, a lo mejor no quiero que nadie haga nada por mí. Quiero hacer yo las cosas. Y aquí viene una reflexión muy importante. En alguno de los comentarios que he estado leyendo ahora, es que la estructura, la miga, cómo es, cómo no es, tal. A mí me pone muy triste esto que voy a decir. yo conozco muchísima gente, yo más diría, en España la mayoría de la gente no ha comido nunca en su vida un pan sin aditivar. ¿Por qué? Porque las panaderías en España usan desde hace décadas aditivos en todos sus panes. No todas, no todas. Pero es la norma, no la excepción, por desgracia. Yo conozco muchos panaderos que hacen unos panes estupendos, que hacen unos procesos estupendos, que no usan ningún tipo de atajo ni nada, y juntan harina y agua y hacen lo que llamamos pan. ¿Cuál es el problema? Cuando tú a la harina le pones vitamina C, ácido ascórbico, le pones un emulgente, mono y diglicéridos de ácidos grasos, le pones unas enzimas, ninguna de esas cosas es mala, la vitamina C no es mala. El problema es que esto adultera el resultado, hasta el punto de que mucha gente nunca ha comido un pan sin ácido ascórbico, el ácido ascórbico refuerza el gluten y hace que el pan salga y sale blanca la miga. ¿Cómo es la barra chunga que encontráis en muchos sitios? Que no sabe a nada y es blanca como la nieve y es esponjosa que parece corcho. Ácido ascórbico y mucha levadura y normalmente emulgente. Hay gente que nunca ha probado pan sin eso, por eso cuando haces pan con harina, agua y levadura o masa madre y nada más, a veces te sorprende la estructura de lo que es pan. Si está bien hecho, ojo que a veces lo haces mal y le echas la culpa. No. Entonces, podéis hacer lo que queráis. Un truco muy curioso si queréis hacerlo un día en casa es coged una pastilla de redoxón o de algún complemento con vitamina C que tengáis por casa, lo que sea, un vital no sé qué con vitamina C, disolvedla en el agua de vuestro pan y haced pan con ese agua. Notaréis que el pan sube más. Sí, es mejor. No tiene por qué. De hecho, la vitamina C que es antioxidante en el pan por cosas que no voy a hablar se convierte en oxidante y deja la miga más blanquecina. Con lo cual, una pregunta que ha salido aquí y que la tenía apuntada también ya para ir acabando. Caducidad de la harina. Lo suele poner en los paquetes pero hay varias cosas. Una, la harina blanca no nos patrocina, gallo no nos patrocina. La harina blanca como solo es lo de dentro, solo es el endospermo, suele tener una caducidad muy larga porque es almidón, gluten y poco más. Con lo cual, la puedes tener meses y meses y meses. Ahora bien, la harina integral, especialmente si está molida a la piedra, si está todo su germen que es la parte grasa y ha sido chafado, esa harina, ojo cuidado porque normalmente la caducidad que te pones es tres meses y si son de verano pueden ser perfectamente tres meses o menos. Mi consejo es nunca hagáis una gran compra de harina integral molida a piedra en junio antes del verano porque a lo mejor en verano no haces mucho pan y en octubre abres el paquete y está rancia. Haz una buena compra de harina integral en octubre para el invierno. Me preguntaba por aquí si puede refrigerar la harina. Por supuesto, en verano si tienes espacio llévala a la bodega o ponla en la nevera o en el congelador. De esa manera evitarán que salgan bichitos y haya realismo mágico en tus harinas que de hecho cuando a una harina le sale el bichito no es que le salga, no, estaba ahí y todos los panes que has hecho te has comido el bichito. Simplemente cuando hace calor el calor hace que eclosionen esos bichitos que tiene sea del tipo que sea. Tampoco os preocupéis mucho. Podéis tamizarlo si queréis pero no es el fin del mundo lo vas a meter al horno. Otra cosa es que la harina tuviera moho o hongos o esas son cosas ya bastante más serias. Eso sí que no nos intera. Entonces, muy sencillo. Ojo con la harina integral molida a la piedra sobre todo en verano. ¿Cómo sabes que está pasada? Que es una pregunta que me han hecho varias veces. Muy sencillo. Lo sabrás. ¿Por qué? Porque abrirás tu paquete de harina y olerá a rancio. Olerá a grasa rancia. La avena que me preguntan por aquí. Ojo cuidado también. El centeno integral. La caducidad de esas harinas sí que es más limitada. Muchas veces al moler a la piedra se chafa todo. Es decir, un pequeño paréntesis, todas las harinas si no dice nada no han sido molidas a la piedra. Han sido molidas en una fábrica que no tiene un molino. Tiene varios molinos de cilindros metálicos que chafan la harina, la separan en el primer punto del proceso y separan la cáscara de lo de dentro y del germen. Solo queda lo de dentro, el endospermo, lo blanco. Y al final del proceso lo recomponen. Lo blanco, endospermo, el salvado o afrecho y el germen y lo juntan. En cambio, en una molida a la piedra entre las dos muelas, entre las dos piedras, chafan todo. De esa manera, el germen empapa la harina. Consejo, a mí me encantan las integrales molidas a la piedra. Suelen ser más aromáticas por este proceso de molturación. Si usáis integrales, yo buscaría molidas a la piedra. Si no encontráis, no pasa nada. Pero suelen ser harinas más aromáticas. Pero también suelen ser harinas a veces con menor conservación. Entonces, simplemente, lo sabréis. Es así de sencillo. Notaréis un aroma muy rancio. Entonces, ya son i54. Yo creo que vamos a ir todos a aplaudir a los balcones, a la gente que está ahí dándole todo. Resumiendo un poquitín. Esto lo colgaré ahora. Va a estar en Instagram un día entero. Y luego lo colgaré en YouTube si me deja Instagram, que a veces no me deja. Resumiendo un poquitín. Que veo que algunos habéis llegado tarde, algún paracaidista por aquí. Y las cifras T80, no sé qué, no sé cuánto. La W, lo he explicado al principio. No tiene que ver la T con la W. La T indica cuán integral o blanca es la harina y la W indica la fuerza. Son cosas distintas. Una viene del campo, la fuerza. Tú no puedes alterar la fuerza. Igual que no puedes alterar la acidez o dulzor de una naranja. Dependerá del año, de la cosecha, del naranjo. En cambio, tú sí que puedes tamizar más o menos la harina. Y esto te dará si es integral, semi o blanca. Que viene indicado por la T o los ceritos, como os he explicado antes. Esto que condiciona también la absorción de agua. Cuanto más fuerza tiene la harina, absorbe más agua. Por eso, para panes gallegos que tienen mucha agua, para chapata que tiene mucha agua o para cosas así, se suelen usar harinas más fuertes. Cuanto más integral sea la harina, también absorbe más agua. Por eso, en cuanto hagas tus mezclas, tienes que ir cambiando la cantidad de agua que pones a tus harinas. La clave, como os decía, es mezclar las harinas ¿cómo identificar la harina? Como os decía, la prueba del algodón. Haces una masa de 100 gramos de harina y 60 de agua, haces una pelota y que te diga cosas. Sé que suena muy zen, hay que escuchar a la masa, pero te dirá, te dirá si estiras y vuelve o si estiras y es floja. Y eso te dirá lo que puedes hacer con tu pan. Un pan más alto, más bajo, más extensible, una copca, una pizza. La caducidad de la harina, hemos hablado de harinas especiales, el centeno, hemos hablado de la temperatura y la acidez necesaria para un pan de centeno que también lo tenemos que hidratar más. Hemos hablado de cómo trabajar las integrales, poco amasado, más pliegues durante la fermentación para redondear el amasado. Y al final hemos hablado un poco del sin gluten. Hemos dicho que el sin gluten, la esponjosidad está superada con los aglutinantes que hay en el mercado, muy fácil, santana, pectina, agaragas, lo que sea, psyllium, lo que sea. El problema es el sabor. Concentrados en el sabor y en la parte nutritiva del pan sin gluten que a veces es solo almidón. Buscad algo más de vuestro pan sin gluten. Os he dado algunas referencias. Entonces, hasta aquí ha llegado el Dr. Pan de hoy. No sé si está Turca por aquí. Turca no está para dar un mensaje de despedida. Bueno, otro día vendrá Turca a daros otros mensajes. Así que hasta la próxima. Queremos un, esta vez sí, un Dr. Pan sobre la nevera. Así que adiós, amigos. Hasta la próxima. Adiós. 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 Carina. Adiós.